Con una baja considerable en la asistencia de sus seguidores respecto del año pasado, Cruz Azul sumó su primera derrota. En casa y en el certamen, al caer 0-1 ante Chivas del Guadalajara, encotejó de la segunda jornada del torneo clausura 2019 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca. La solitaria anotación del encuentro la consiguió Ronaldo Cisneros al minuto 78, con lo que le dio tres puntos más al rebaño, para llegar a seis unidades en la tabla general y seguir con paso perfecto, en tanto, cae el cuadro, celeste, se quedó con un punto. Con el ánimo de alcanzar su primer triunfo en casa y en el presente certamen, el cuadro celeste tomó la iniciativa y se lanzó al frente en busca de abrir el marcador para luego manejar el encuentro, pero el visitante se paró bien atrás y esperó a atacar en la contra. De a poco, el once rojiblanco se animó a ir al frente, sobre todo por la franja izquierda, por donde Alexis Vega ingresó un par de ocasiones en el primer tiempo y metió en serios apuros tanto a la zaga como al arquero Jesús Corona. Corría el minuto 10 cuando Vega entró a velocidad por dicho sector de la cancha y envió centro peligroso en busca de Alan Pulido, pero Corona cortó la trayectoria del balón y lo dejó a la deriva, aunque, para su fortuna, no había rival cerca que contrarrematara. Mientras esa era la estrategia del chiverio, la máquina celeste, logró un aviso claro hasta el minuto 41, cuando el debutante Jonathan Rodríguez intentó con disparo desde fuera del área, pero la esférica salió pegada al poste izquierdo de la meta de Raúl Gudiño. Antes de irse al descanso, los dirigidos por el portugués Pedro Caixinha tuvieron una segunda opción de abrir el tanteador cuando, en el minuto 42, Martín Cauteruccio tuvo la oportunidad franca ante el marco rival. Pero la zaga visitante alcanzó a cruzar y envió a tiro de esquina. Con el tibio grito de los pocos aficionados celestes que se vio opacado con el Chivas Chivas de la abundante barra visitante, Cruz Azul mantuvo la iniciativa al arranque de la parte complementaria para tratar de responder al impulso de sus pocos aficionados que asistieron a apoyarlo. Con dos intentos de anotación que fueron contenidos por Raúl Gudiño un par de ocasiones, el más claro de Elías Hernández dentro del área con tiro cruzado, el cuadro celeste tocó la puerta del adversario, que en el momento de salir a velocidad no estuvo muy certero al dar el pase al compañero. Mientras el ataque, Cementero, estuvo chato en cada intento de ir al frente, la contra de Chivas rindió pocos frutos pero estuvo más cerca de anotar cuando, en un tiro de esquina, Jair Pereira remató franco con la cabeza, pero Corona alejó el peligro por todo lo alto en el minuto 77, sin embargo, el rebaño sagrado, se encontró con la ventaja en el minuto 80 con la anotación de Cisneros quien en el corazón del área celeste terminó la jugada que inició Alan Pulido y con ello superar a Corona para poner las cosas 1 a 0 a favor de la visita. Todavía al final del encuentro, Guadalajara pudo ampliar la pizarra por las facilidades que le dio el local y aunque no estuvo fino en el último, al final se llevó los 3 puntos. El silbante Jorge Isaac Rojas tuvo buena labor y en un juego limpio no necesitó sacar las tarjetas. Alineaciones. Cruz Azul, Jesús Corona, Adrián Aldrete, Julio Domínguez, Pablo Aguilar, José Madueña, Josimar Jotun, 80. Javier Salas, Orbelín Pineda, Elías Hernández, Jonathan Rodríguez, Edgar Méndez, 72, Martín Cauterutio, Milton Carayo, 65, y Roberto Alvarado. D. T. Pedro Faria Caixiña, por Guadalajara, Raúl Gudiño, José Carlos Van Ranking, Jair Pereira, Carlos Cisneros, Edgardo Marín, 86, Jirán Mier, Alexis Vega, Ronaldo Cisneros, 70, Miguel Ponce, Isaac Brizuela, Jesús Molina, Miguel Basulto, 88, Alan Pulido y Fernando Beltrán. D. T. José Cardozo. D. T. José Cardozo.